Es hora de acallar al niño de ayer Eres un adulto y debes crecer Deja de jugar, pórtate bien Y vive la vida con más sensate Bájate de ahí, te van a mirar Debes pensar en el que mirar No hables más de eso, vas a molestar Y a pesar de todo, solo sé que no Yo sé que no podré parar Solo sé que no Yo sé que no podré parar Que piensen de mí, a mí me da igual Te digo en confianza, sé muy bien quién soy El niño de ayer, vive aún en mí Es la ilusión para proseguir Solo sé que no Yo sé que no podré parar Solo sé que no Yo sé que no podré parar Siéntate a esperar Si quieres creer Que a estas alturas Yo voy a cambiar No busco ser perfecto No busco ser perfecto Tan solo ser feliz Perdóname si creo Que debo insistir Solo sé que no Yo sé que no Quiero parar Solo sé que no Yo sé que no Quiero parar Solo sé que no Yo sé que no Quiero parar Solo sé que no Yo sé que no Quiero parar Quiero parar Gracias por ver el video.